Vamos a conversar con Pablo Reguera, Secretario General del SOEA, acerca de dos videoconferencias que tuvieron recién. La primera a las 14 tuvimos con COSCO, donde realmente se habló todo. Si bien allí se hizo la inspección en el día de ayer, en este momento están reunidos con todo el comité mixto y el equipo de seguridad allí en COSCO para evaluar toda la situación Bueno, COSCO va a dejar aislado 25 personas que fueron hisopadas en su momento y después 70 más, así que tiene por encima de las 90 personas que quedan estos 14 días aislados en el caso de COSCO. Y ahora van a hacer una evaluación más fina con el personal del comité mixto que son las personas que conocen toda la operativa de la planta. Y a partir de allí, armar un esquema de cómo empezar a trabajar con la menor cantidad de personas. Desde ya que hay 90 personas que seguramente van a ingresar después de 12 días. Pero a pesar de así, estarían viendo ello de toda manera de trabajar con la menor cantidad de personas posible. Eso en el caso de COSCO lo van a definir esta tarde con el comité mixto. Seguramente en esta semana estarán arrancando, como ellos dicen, en los sectores que puedan arrancar por la cantidad de personas que les va a estar haciendo falta. ¿En el caso de Bunge? En el caso de Bunge, bueno, acabamos de tener una videoconferencia. También, como allí dieron todos los casos negativos, quedó esta sola persona positiva, pero bueno, que quedó aislado ya desde el primer día. Por lo tanto, hoy quedamos de acuerdo de que van a dejar todo el personal que en su momento se mandó a hacer el hisopado o se aisló por precaución, quedan en stand-by, como decimos nosotros, los 14 días y mañana se van a juntar con el comité también mixto y los delegados para ver cómo empieza a funcionar la empresa también con la menor cantidad de personas posible. ¿Y esto ya va a ir quedando como una parte del protocolo en estos casos? Bueno, se está aplicando todo el protocolo, sin ninguna duda, y acá estamos exigiendo a las empresas, junto a nosotros mismos, para ver cómo trabajamos y ya hacemos un protocolo en el caso que pase de nuevo dentro de la fábrica que aparezca un infectado o más de un infectado, cómo actuar tanto la empresa como el sindicato y le estamos pidiendo seguramente que sí a la provincia se siente con nosotros y evaluemos la situación de la aceitera porque queremos un protocolo para la aceitera. Es exactamente lo que queremos hacer, así que hacemos un mapa de cómo están los sectores, qué cantidad de personas medianamente trabajan en cada planta y en el caso que aparezca alguien, de qué manera actuar y no, de pronto, cómo actuamos últimamente sin conocimiento, pero sí con el solo hecho de aislar a todas las personas por precaución sanitaria. Quiero dejar aclarado que también la empresa entendió que este aislamiento que hizo, en este caso, el personal de Bunge, no serán descontados los días de los trabajadores. Eso se consiguió, dado que creo que tanto ellos como nosotros era la primera vez que nos pasaba y pudimos haber cometido errores de un lado y del otro. Pero quedó totalmente aclarado que la empresa no va a descontar en ninguno de estos días a estos compañeros que a partir del día sábado a las 5 de la mañana tomaron la decisión de no ingresar a la empresa. Y dentro de toda esta tensión por el tema del coronavirus, una buena en el caso de Vicentín. Bueno, en el tema de la deuda, seguramente nos vino muy bien de que, digamos, la empresa no sea lo que había reconocido en el Ministerio de Trabajo meses anteriores, sino que ahora estamos acordando de qué manera lo va a pagar, que sabemos perfectamente que las categorías menores lo vas a hacer en dos veces y las categorías superiores, donde hay más dinero, lo van a hacer en tres veces. En el día de mañana estamos sentados con Vicentín a las 14 y 30 para ya evaluar si las liquidaciones que hizo Vicentín son las correctas. Muchas gracias. 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 Gracias.